Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. A las 12.39 vamos con otras noticias Caracol del día. Mucha atención que cayó el presunto asesino de la niña de 12 años que había desaparecido el sábado pasado cuando tomó un mototaxi en Cincelejo. Tenemos reportes en vivo con esta y otras noticias Caracol. Nuestros periodistas están listos desde los puntos claves de información. Vamos a comenzar con Francisco Márquez. ¿Qué ha pasado con el capturado? Francisco. Mientras en otras ciudades se celebra el Día de Belitas, aquí en la familia Cervantes, sola hay tristeza, dolor y melancolía. Por la muerte, el asesinato de Dana, una niña de tan solo 12 años, pero que sus sueños fueron frustrados. Según las autoridades, el presunto asesino es un miembro muy cercano de la familia. Este es el momento en que uniformados de la policía de Sucre le leen los derechos del capturado al supuesto asesino de Dana, una niña de 12 años desaparecida el 2 de diciembre y que en cuatro días después fue hallada muerta. Esta persona, quien era el cuñado de la niña, fue la persona que está siendo sindicada de homicidio agravado. Una juez lo envió a la cárcel de manera preventiva. La niña había desaparecido después de salir de un instituto donde estudiaba inglés. Allí tomó un mototaxi para dirigirse a su casa, donde nunca llegó. Yo diría que todo Sincelejo está conmigo y nuevamente le doy gracias por todo ese apoyo. Familiares hacen un llamado para que las personas tengan más presente a sus hijos. Yo creo que esto es una enseñanza, esto es una enseñanza porque debemos aprender de esto. Nuestros hijos a veces salen y nosotros dejamos que salgan. El caso despertó la indignación de todo Sincelejo. Hoy estamos muy doloridos por la muerte de Dana Cervantes. Las mujeres rechazamos todo acto de violencia, sobre todo contra una niña inocente. El dolor es muy grande. En el barrio hay solo tristeza. Dana llegó a la fundación, la conocemos desde que tenía dos añitos de edad. Centenares de personas acompañaron a Dana para darle el último adiós en el cementerio central de Sincelejo. Mientras el presunto asesino fue enviado a la cárcel en la vega de Sincelejo por una juez, aquí en la vivienda permanece el altar de Dana durante nueve días, donde los familiares, amigos y vecinos le realizarán oraciones por su eterno descanso. Francisco Javier Márquez, Noticias Caracol.